7 de abril, 19 horas, Parque Perpetual. Pidiendo por la patria en 40 años de democracia. Véalo en vivo en nuestra página web. Una de las, bueno, de los insumos básicos de la mesa de los argentinos, la carne ha aumentado significativamente en lo que va de este año. Y eso ha sido un impacto muy duro para el bolsillo de la mayoría de la población, pero sobre todo los sectores que menos tienen. Pero también ha implicado que mucha gente no pueda comer carne. Ha tenido que salir a reemplazar. A veces eso que generaba que fueran a una comida alternativa, como el pollo. Bueno, también aumentó el pollo, más que la carne. Con lo cual está siendo, por una circunstancia que está ligada a lo económico, pero también a una cuestión sanitaria por la aparición de la gripe aviar. Bueno, en este contexto, la Federación Gremial de Trabajadores de la Carne ha logrado una mejora en sus saberes. Vamos a saludar a Fabio Oviedo, que es el Secretario General del Gremio en Río Cuarto. Fabio, buen día, ¿cómo va? Fabio, ¿nos escucha? Sí. ¿Nos escucha bien, Fabio? Buen día, ¿cómo le va? Guillermo Jeremia de acá. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, hacíamos alusión a que han logrado una mejora paritaria. ¿En qué condiciones se ha dado, Fabio? Bueno, ya hemos cerrado lo que es la interanual en carne blanca, hace 30 días atrás, que nos dio anualmente un promedio de un 707%, 105%, y cerramos carne roca con un 707%. Iniciamos la apertura del año 2023-2024, con un 48%, en cuatro tramos, que sería el 13% en abril, un 10% en junio, un 12% en julio. Eso en total es un 48% para seis meses. O sea que... Cuando el Ministerio de la Policía nace, nos da un techo del 30%. El Ministerio había establecido un techo del 30%, ustedes arreglaron el 48%. ¿Está homologado eso? Por el 38%. Sí, esto va a ser homologado, porque fue de ambas partes, y que no necesidad de estar por lo menos a la par de lo que va a ser en clase en los próximos meses. ¿Esto mantiene el salario de los trabajadores del sector o lo recupera en parte, Fabio? No, no. Aunque usted dijera que recuperamos algo de lo que ha pasado, se estaría mintiendo. Estamos tratando de mantener y estar corriendo la par de lo que es la inflación mensual. Ajá. Bueno, y en un sector que, ¿cómo le está yendo? ¿Cuál es el escenario de la actividad frigorífica en la Argentina, Fabio? Verdad, yo, más que la Argentina, te puedo definir cómo es la situación en el río Cuarto. Ajá. Esto de la gripe a aviar ha venido hace un año, hasta que hasta ahora no hemos sentido, porque en la parte más afectada del resto somos Buenos Aires y Córdoba, donde hay más contactos. No, así la zona de el carrillo, que termina liberada. Y bueno, esperemos que esto no impacte directamente en las plantas frigoríficas, hábitos que tenemos en el río Cuarto, y inminuyendo lo que es la faena diaria. El procesamiento de carne blanca y carne roja ha disminuido a partir del aumento significativo en el precio de los pollos y en el de la carne. Se está consumiendo menos y eso impacta con menos faena, que puede afectar la actividad laboral, Fabio. No, mira, en la zona nuestra, lo que es inmediatamente consumo era, inmediatamente para el consumo, la faena al revés ha subido un poco y se mantiene, pero no ha bajado, o sea que en consecuencia no ha bajado el consumo, pero cada día el trabajo ahora se le hace más difícil. Ya cada mes a su mesa, ya sea el trabajo, lo que sea. También tenemos un problema en una planta porque se nos cerró alguna puerta en el mercado europeo y estamos tratando de que se abran para que siga trabajando con cada una dequina porque tenemos una gran cantidad de trabajadores también ahí. Así que bueno, está complicado el círculo cármico en todo su ámbito. ¿A qué planta se refiere al ex frigorífico Aymar? Sí, ¿y qué pasó? ¿Dejó de...? La Unión Europea puso una traba en la cual hace dos meses que no se transporta, nos mantamos tratando de trabar, porque ellos no apoyan, no aprueben el frigorífico, sino que aprueben el país. Y bueno, una de las plantas nos dio con los niveles que ellos piden y se suspendió momentáneamente, creemos nosotros, la exportación de carne de esquina a Europa. ¿Y eso los ha afectado a ustedes? Sí, hasta ahora está faltando un poco, pero creo que más adelante, si no sale, nos va a faltar mucho. Ajá. ¿Pero qué, ha habido suspensiones o despidos? No, no, no había suspensiones o despidos todavía, pero bueno, tocó madera, creemos que no va a haber, pero bueno, estamos trabajando en hacer todos los poses, inclusive la Federación de Carmen a nivel nacional, le envió una carta al Ministerio de Trabajo de Economía, en la cual solicitando que participara de este problema como número europeo, así que bueno, estamos en la espera de que todo se solucione. Quiero volver a alguna respuesta que nos dio, estamos dialogando con Fabio Oviedo, del sindicato de la carne en Río Cuarto, a propósito de la mejora paritaria del sector. Usted dijo que había aumentado el consumo, están faenando más en Río Cuarto, no menos, pese al aumento de los precios. Si está haciendo más, no le encontramos explicaciones, simplemente decimos que el consumo se mantiene, la gente compra capaz que menos cantidad, pero va todos los días, antes iba una veía, se le compra para todas las semanas, yo iba día a día a comprar lo que le cambie, porque es muy difícil desarraigar el sistema, alimenta y su buen gusto, alimenta y su que tenemos por la carne soca. ¿Y eso ha abierto la expectativa de generación de más horas de trabajo para los afiliados del sindicato o de generación de nuevos empleos? Y hay muchas propuestas para hacer la respuesta de trabajo en la transformación de los periodistas en el ciclo 2, el ciclo 2, el deporte, la carne encaja para enviar a otro lugar. El cerro también se ha impuesto para venir a las cooperadoras, así que estamos intentando reinventarnos para lograr más puestos de trabajo sin perder ninguno. ¿Eso está ocurriendo en Río Cuarto? ¿En cuántos frigoríficos se están adoptando para ir a este nuevo nivel de elaboración de productos? Sí, creo que un 80% de los frigoríficos que están haciendo el ciclo 2, inclusive en algunos ya están intentando el ciclo 3, que el ciclo 3 va a venir a ser el fabricante embutido que conocemos en los barrios, que están intentando en algunos frigoríficos, para directamente el frigorífico que están en la sesión. Bueno, está claro. Para finalizar, ¿en cuánto quedan los salarios promedio de la industria de la carne a partir de esta mejora, Fabio? Y bueno, tenemos un promedio, o sea, una cantidad de horas cada trabajador, entre 50 y 170. Hay que integrar mucho más, pero bueno, si hay una cantidad de horas y si hay una responsabilidad del trabajador, no pierden ningún premio. Fabio, finalmente, quiero preguntarle respecto de cómo ven el escenario, y es un tiempo electoral, generalmente los sindicatos son convocados a la mesa de las decisiones. ¿Cuál es la postura del sindicato sobre lo que va a ocurrir en Córdoba? ¿A quién van a apoyar como candidato a gobernador y de lo que se viene a nivel nacional? Sí, venimos discutiendo eso a nivel nacional, pero también nos tomamos una postura en la cual no queremos ser solamente los gremios que aportemos con gente, que aportemos votos, que estemos tocando el bombo en los actos, sino que queremos ser partícipes de lo que es la conformación política, tanto por inicial, incluso el año que viene el municipal, porque creemos que nadie mejor que nosotros, ya después de la situación real, el trabajador pasa bien y bien. ¿Y con quién estás negociando esto? ¿Estás más cerca de la fórmula de Yarjora o la del juez? No, estamos más cerca de la fórmula de Yarjora, como se supone el lamo, más intentando que nuestro intendente pase a ser parte de la fórmula. ¿En este sentido creen ustedes que está muy competitiva la elección, como se dice en la provincia, que el peronismo tiene riesgo de perder la hegemonía de 25 años? ¿Cómo lo ven, Fabio? Mira, lo que te digo es que acá hay que hacer un recambio, el cambio político, el cambio internacional, incluso en los sindicatos. Tenemos que tener caras nuevas, tenemos que ver que hagamos las cosas como se va a hacer. y sí, queremos que el peronismo de Córdoba se vuelva a dar imponer por las cosas que se han hecho en la ciudad y en la provincia. Así que nosotros no solamente representamos a los trabajadores que son peronistas, sino a todas las ramas políticas. Y vamos a buscar el bien mayor de todos los compañeros. Fabio, muchísimas gracias por este contacto muy amable. No, gracias a vos. Muchísimas gracias y un saludo a todo el mundo. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne llegaron a un acuerdo, lo repaso, para que tomen ustedes referencia. Cerraron al 107 de la inflación del año próximo y ya arreglaron el 48 para este año con mejoras del 13% en abril, 10% en junio, 12% en julio y 13% en septiembre. Hasta septiembre, 48% la rama de la carne roja logró una recompensación salarial de ese nivel para los meses que vendrán hasta septiembre del 2023. Y lo que nos acaba de decir Fabio Vido que hay problemas con la exportación de carnequina. Esto afecta a un frigorífico que está ahí cerca de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el ex frigorífico Aymar, que está suspendida a las exportaciones y que está aumentando la faena, el consumo, pese a la suba del precio del pollo y a la suba del precio de la carne, los frigoríficos locales están faenando más.